Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva clase de acordeón ¡Gracias! 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 Tarragoseando, primera parte del tema En el tono de Fa realizamos el tema cerrando el fuelle vamos a hacer pulsamos tres veces la tecla Do Luego la tecla La La tecla Sol Fa Quedaría tres veces la tecla Do La Sol Fa Y pulsamos juntas Do y La Ahora abrimos el fuelle Abriendo el fuelle Abriendo el fuelle la tecla Do Luego la tecla Sol Fa Mi Luego pulsamos juntas la tecla Si bemol Y Sol Y quedaría Repasamos Cerrando Empezamos la tecla Do Abriendo Cerramos el fuelle Cerramos el fuelle Y hacemos Cerrando es Do Re Re Mi Mi Fa Y volvemos Do Re Mi Fa Mi Re 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 Repasamos Para finalizar Do Mi Y pulsamos el acorde de Fa Que es La Que es La Y Fa Esto se repite cuatro veces Una Una Dos Tres Y la última Ahí finaliza Se repite cuatro veces Fin De la primera parte Bueno Comenzamos La segunda parte del tema En la segunda parte del tema Entra en el acorde De Si bemol Cerrando el fuelle Tocamos la tecla Do Y La Seis veces Cosa que quede de esta manera 1, 2, 3 1, 2, 3 En la misma posición Pero abajo Abriendo el fuelle Tocamos la tecla Re Y Si bemol Dos veces Y quedaría Luego pulsamos la tecla Do Y la tecla Re Y Si bemol Quedaría Repetimos una vez más Repasamos Repasamos ¡Gracias! Y cerramos el fuelle con Do y La Volvemos a abrir el fuelle Y desde la tecla Do Tenemos que llegar hasta la tecla Do de acá arriba Abriendo el fuelle desde la tecla Do Pero pasamos por Si bemol, Si y Do Para hacer esto Y tenemos que llegar hasta Do haciendo Pulsando la tecla Si bemol La Sol Fa Mi Re Do Luego que llegamos a Do Pulsamos la tecla Mi Y Do Do y La Si bemol y Sol Cerramos Con La Y Fa Y quedaría En la segunda vuelta Una vez que llegamos acá en Do Mi y Do Pulsamos Pulsamos Si bemol Re y Si bemol La Do y La Sol Si bemol y Sol Cerramos con Fa La y Fa Esta última parte Si la queremos simplificar Pulsamos la tecla Fa y La Fa y La Fa y La Mi y Sol Mi y Sol Re y Fa Abrimos el fuelle y suena Do y Mi Si bemol y Re La y Do Sol Si bemol Cerramos el fuelle Cerramos el fuelle Fa y La y quedaría Fin de la segunda parte Ahora para terminar el tema En la segunda parte Se tiene que hacer Apenas tocamos Re y dejamos sonar Si bemol Tenemos que hacer un juego de fuelle que es una vez para afuera sin soltar hacemos para adentro y otra vez para afuera quedaría y quedaría una vez que hicimos una vez para afuera para adentro y para afuera hacemos fuerza nuevamente para afuera cosa que suene como dos veces y repetimos y repetimos ¿Qué haría? Lo mismo hacemos con esta tecla que es La para afuera La y Do Hacemos lo mismo con Sol con Si bemol y Sol volvemos a Re y Si bemol volvemos a Si bemol y Sol y hacemos y hacemos Sol y Si bemol para afuera esta misma para adentro entonces hacemos para afuera para adentro para afuera y pulsamos Fa y La para afuera para adentro para afuera y para adentro Fa y La repasamos Fa y La para afuera Fin del tema Si te gusto el video dale click al botoncito me gusta No te olvides de suscribirte y darle a la campanita Para que cada vez que subo un nuevo video Seas el primero en enterarte No te olvides que subo videos toda la semana Puedes contactarme en mis redes sociales Como Miguel Bonadora en Facebook, Twitter o Instagram En el cuadrito de acá abajo Escribeme un comentario o alguna sugerencia Nos vemos en el siguiente video Será hasta la próxima, chau chau ¡Gracias!